¿Qué culpa tengo yo que no me quieras? Que mi cariño siendo tan necio esté contigo Que pueda yo esperar De tu cariño aún sin embargo Te seguiré queriendo hasta que muera Yo bien comprendo que mi destino es pensar en ti Que desprecio el latigazo que parte mi alma Que pueda yo esperar De tu cariño aún sin embargo Te seguiré queriendo hasta que muera Mita no te vayas Porque yo también me voy Mita no te vayas Yo bien comprendo que mi destino es pensar en ti Que tu desprecio el latigazo que parte mi alma Que pueda yo esperar De tu cariño aún sin embargo Te seguiré queriendo hasta que muera Mita no te vayas Me alegro mucho de volver a verte Tú sabes que no he sido rencoroso Perdóname si ves que estoy nervioso No te esperaba aquí tan de repente Te alegro de encontrarte tan bonita Te juro que te veo maravillosa Será que al fin te van muy bien las cosas O trata de ocultarme tu desdicha ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver A estar conmigo No intentes sonreír Pero en tus ojos la verdad Hay más tristeza y ansiedad Y al lado mío ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor No se improvisa? Si quieres regresar Hazlo deprisa Hazlo ya Que yo también quiero volver A estar contigo Como estábamos ayer Me alegro de encontrarte tan bonita Te juro que te veo maravillosa ¿Será que al fin te van muy bien las cosas? ¿O trata de ocultarme tu desdicha? ¿Qué tal te vas sin mí? Dime que no te va muy bien Que en realidad quieres volver A estar conmigo No intentes sonreír Veo en tus ojos la verdad Hay más tristeza y ansiedad Que al lado mío ¿Qué tal te vas sin mí? ¿Has encontrado algo mejor? ¿O has comprendido que el amor No se improvisa? Si quieres regresar Hazlo deprisa Hazlo ya Que yo también quiero volver A estar contigo Como estábamos ayer Hazlo ya Hazlo ya Bien TeQUE Senti cuando se fue, un beso me dejó, creyendo que dormía Senti cuando se fue, y aunque me ahogaba el llanto, no quise detenerla ¿Qué cosa puede hacer un pobre corazón, cuando ya no lo quiere? Al menos rescatar, el grito de piedad, que implora el corazón Senti cuando se fue, un beso me dejó, creyendo que dormía Senti cuando se fue, y aunque me ahogaba el llanto, dejé que se marchara Dejé que se marchara, que la noche se llevara, lo que era ya imposible Suspenso infernal, sentencia a olvidar, dictó mi corazón Senti cuando se fue, un beso me dejó, creyendo que dormía Senti cuando se fue, y aunque me ahogaba el llanto, dejé que se marchara Dejé que se marchara, que la noche se llevara, lo que era ya imposible Suspenso infernal, sentencia a olvidar, dictó mi corazón Suspenso infernal, sentencia a olvidar, dictó mi corazón Suspenso infernal Suspenso infernal, sentencia a olvidar, dictó mi corazón Soy el cariño más grande de tu vida Soy tu destino a pesar de lo que digas Ven a mis brazos a curar tus fracasos Una prisión hallarás entre mis brazos Soy lo que nunca seré para ti Un gran amor sin principio ni fin Soy el creyente de todas tus mentiras Soy tu destino a pesar de lo que digas Para Don Abundio, primer maestro musical de Ariel Barreras Y para Don Rufino, el gran maestro de Lupe Gatica, mi amigo Ven a mis brazos a curar tus fracasos Una prisión hallarás entre mis brazos Soy lo que nunca seré para ti Un grande amor sin principio ni fin Soy el creyente de todas tus mentiras Soy tu destino a pesar de lo que digas De lo que digas Una nueva mirada Una nueva mirada Una nueva ilusión Una nueva sonrisa Una nueva sonrisa Un momento esperado Pues no podía estar Me llevaba pensando Cuando te iba a mirar Supieras lo que sentí Supieras lo que sentí Que me tomaras en cuenta Mi corazón revivió Al ver tu sonrisa nueva Al ver tu sonrisa nueva Pues no me sentí Pues no me sentía limpio Pues no me sentía limpio Limpio de mi corazón Un final sin sentido Un final sin sentido Un final sin calor Y hoy Y hoy espero Y hoy espero en mi vida Comprendamos nuestro amor Supieras lo que sentí Que me tomaras en cuenta Mi corazón revivió Mi corazón revivió Al ver tu sonrisa nueva Supieras lo que sentí Supieras lo que sentí Que me tomaras en cuenta Mi corazón revivió Dame por Dios Dame por Dios Tu bendición Oh madre mía adorada Que yo a tus pies Pido perdón Por lo que tanto has sufrido Ahora que estás Ahora que estás En la mansión En la mansión Una mirada te pido Madre querida Ruega por mi Al Criador Tu que estás en la mansión De ese trono celestial Mándale a mi corazón Un suspiro maternal Un suspiro maternal Mándale a mi corazón Que le llegue Que me hiere el corazón Mira madre Que en el mundo Nadie te ama como yo Mira que el amor de madre Es tan grande como Dios Madre en el mundo Nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre Que era mi única ilusión ¡Echale Martín! Tú que estás en la mansión De ese trono celestial Mándale a mi corazón Un suspiro maternal Un suspiro maternal Mándale a mi corazón Que le llegue Que me hiere el corazón Madre en el mundo Nadie te ama como yo Mira que el amor de madre Es tan grande como Dios Madre en el mundo Nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre Que era mi única ilusión ¡Echale Martín! ¡Echale Martín! ¡Echale Martín!